Hola, televidentes, buenas tardes. Sí, señora, todo listo específicamente en donde nosotros nos encontramos, que es la Plaza de Botero en el centro de Medellín para la posesión del alcalde electo de la ciudad, Federico Gutiérrez. Lo hará a eso de las 2 de la tarde y aquí ya todo está dispuesto para que comience este acto de posesión. Ya también han comenzado a llegar algunos de sus servidores, de los que harán parte de su gabinete como alcalde de la ciudad. A las 4 de la tarde lo hará el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en el municipio de Cisneros, nordeste del departamento. También durante la mañana ambos mandatarios realizaron varios actos privados. Ellos ya se posesionaron ante el Consejo de Medellín y también ante la Asamblea de Antioquia respectivamente y ya se puede decir que tenemos nuevo alcalde y nuevo gobernador de Antioquia. Por supuesto, nosotros estaremos muy atentos a cómo avanzan estos eventos aquí en el departamento. Ustedes tienen más noticias.